Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre y hoy hablaremos acerca del valor de una persona. ¿Cuánto vale un ser humano para ti? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu esposa? Seguramente estás pensando que tienen un valor incalculable, que valen mucho, pero en la práctica creemos otras cosas diferentes. En la práctica creemos que no valen mucho, la realidad es que le damos más valor a lo material que a las personas. Nos enfocamos más en conseguir bienes materiales, estudiamos, trabajamos y descuidamos nuestra vida, nuestra familia. El tiempo que debemos dedicarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, nos enfocamos en trabajar, en conseguir plata, dinero para la familia. Es necesario que trabajemos y que tengamos dinero para la familia, pero nos olvidamos de lo más importante, el valor que tienen nuestros hijos. Ellos necesitan de nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro tiempo. Hay gente que se menosprecia y se quita la vida, se suicida, que le da más valor a otras cosas y cuando tiene serios problemas determina quitarse la vida. Desgraciadamente somos personas que cambiamos y que muchas de las veces estimamos más a lo material que a los seres humanos. La persona vale no por lo que tiene, no por lo que sabe, no por el conocimiento que tiene o la posición cultural, económica que tiene. La persona vale no por lo que tiene, 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 no por lo que tiene. Somos seres humanos que merecemos ser valorados, respetados, amados. Somos personas que necesitamos ser escuchadas, sin importar si somos ricos o pobres, que tengamos mucha preparación o poca preparación. Tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos por lo que somos y no por lo que tenemos. Desgraciadamente en nuestra sociedad, en nuestra cultura le damos más importancia a la gente famosa, a la gente rica. Le damos prioridad, le damos más importancia y las atendemos más rápido. Si viene un presidente, si viene un gobernador, si viene algún artista, nos desvivimos por atenderlos. Pero la realidad, querido amigo, es que tenemos que aprender a valorar a todos por igual, ricos o pobres. Jesús nos enseñó algo muy importante, que el valor de la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos. Jesús, Cristo amó al rico y al pobre, no tenía preferencia por los pobres. A todos los trataba igual, con respeto, con amor, con cariño. Él murió por todos, Él dio su vida por todos. La misma sangre que dio por el pobre, la dio por el rico. El mismo dolor que sufrió para perdonar al famoso, lo hizo para perdonar a la gente que no tenga fama. Él dio su vida por todos. Y Él quiere que apliquemos la justicia, tanto que hace falta en el mundo. La justicia para todos, para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso. La justicia para todos. Es importante que aprendamos a valorar nuestra vida, querido amigo. Tú y yo valemos mucho, nuestros hijos, nuestra familia. Es importante hacer cambios, que nos lleven a recapacitar, y que aprendamos verdaderamente lo que es el amor de unos a otros. Jesucristo nos dice, ámense unos a otros, por igual. No dijo, ama al rico y menosprecia al pobre. No dijo, que tenemos que amar al famoso. A todos tenemos que amarnos y valorarnos. Hay que respetarnos, querido amigo, y hay que valorar la vida. La vida vale mucho. Desgraciadamente nuestra sociedad le da más valor a una planta, a un animal, que al mismo ser humano. Establecemos leyes para proteger a los animales, para proteger a las plantas. Cuidado con maltratar a un arbolito. Pero está bien si matas a un bebé que está en el vientre de su madre. Está bien si le quitas la vida. Está bien si lo mutilas. Está bien si lo envenenas. Está bien que una jovencita mate a su bebé que está en su vientre. Pero cuidado con lastimar a un animal. Cuidado con dañar un árbol. Es importante, querido amigo, valorar la vida. Cristo murió por ti, murió por mí, porque nos ama a todos por igual. ¿Cuánto vale una vida para ti? Comparte este video, querido amigo, a tus seres queridos. Y busca nuestros videos a través de YouTube. Busca a Ernesto de la Torre Martín. Y ahí vas a ver varios videos que hemos subido. Nuestro interés es que conozcas principios, valores que te ayuden a cambiar y a vivir mejor. Que Dios te bendiga.